Yo voy a abrir el PPT. Bien, ¿están viendo el PPT, chicos? Sí, profesor. Ya, este PPT lo hizo la profesora, me parece que fue la profesora María Jesús Gilches. Entonces, se dice que una función es de segundo grado, voy a hacer bien rápido esta parte porque lo conversamos ayer detenidamente, o ayer fue la clase, sí. Es este que está acá, ax cuadrado más bx más c igual cero. A, b y c son valores reales, eso no está escrito, yo lo tendría que agregar. Pero, a tiene que ser distinto de cero porque si es cero, se transforma en una ecuación de primer grado que no es el motivo del curso. Entonces, aquí habría que agregar que a, b y c son números conocidos, o sea, números reales. Eso es lo que habría que agregar. X es la variable en la que toma valores diversos y a, b y c son constantes. Y el coeficiente a no puede ser cero, tiene que ser distinto de cero. Por ejemplo, 9x cuadrado menos 6x más 1, en este caso, en este caso, a vale 9, b vale menos 6 y c vale 1. Y c vale 1. Eso es. Las ecuaciones de segundo grado se clasifican en ecuaciones completas cuando a, b y c son números distintos de cero. Y incompletas cuando b es cero, quedando en la ecuación de la forma a, x más c igual cero. Y cuando c vale cero, en este caso, nos va a quedar la ecuación a, x cuadrado más b, x igual cero. En esta ecuación, en esta ecuación, quiero que observe que, eh, quiero que observe que, eh, b, eh, perdón, en esta ecuación, acá yo puedo factorizar por x. Acá yo puedo factorizar por x, me va a quedar x, factor de ax más b, igual cero. Entonces, esta ecuación ya tiene una solución, que es x igual cero. Porque en esta multiplicación, para que me dé cero, x vale cero. Pero también nos queda esta otra solución, x igual a menos b partido por a. Entonces, si ustedes se fijan, en una ecuación donde c vale cero, donde este valor vale cero, las soluciones son dos. x igual cero y x igual menos b partido por a. Recuerden que a no puede ser cero. Y finalmente, si b y c son cero, nos va a quedar la ecuación a x cuadrado, donde aquí la única solución es x igual cero. Porque como a es distinto de cero, para que esta multiplicación sea cero, entonces x tiene que ser cero. Acá hay una sola solución. O son dos soluciones, pero iguales. E iguales a cero. E iguales a cero. Bien. Para resolver una ecuación de segundo grado, tenemos que resolver esta forma general. Esta forma general que está acá, chicos, representa la solución solución de ax cuadrado más bx más c. O sea, es la solución de una ecuación de segundo grado. O sea, si yo tengo que ax cuadrado más bx más c es igual a cero, esto significa que esta ecuación que está acá, yo la puedo escribir como el producto de los siguientes factores. x menos menos b más menos la raíz del discriminante partió por 2a. Perdón, este más menos es 1 sol. Esto es menos b más menos b más la raíz del discriminante partió por 2a y x menos menos b menos la raíz del discriminante partió por 2a. Esto lo vimos ayer. Esto lo vimos ayer. Uno es con más y el otro es con menos. Bueno, donde el discriminante es este valor que está acá. b cuadrado menos 4ac. entonces una ecuación de segundo grado yo la puedo escribir como una ecuación factorizada de la forma x menos esta solución pero con más y x menos esta misma solución pero con el menos en la raíz. claro porque para que esto sea 0 esta parte puede ser 0 o sea sería x igual con el más o esta parte es igual a 0 es igual a 0 y sería con el menos con el menos estas son las dos estas son las dos soluciones de la función cuadrada y recordemos el PPT lo va a mostrar que dependiendo del signo del discriminante esta ecuación esta solución va a ser doble van a ser dos raíces reales y distintas dos raíces reales e iguales si el discriminante es 0 y complejas si el discriminante es negativo chicos acá hay alguna duda hay algo que no se entienda de mi parte no profe todo bien de mi parte tampoco profe perfecto perfecto esto esto lo hicimos ayer lo recorrimos con varios ejercicios bueno el símbolo más menos significa que hay dos valores uno con el más y el otro con el menos uno con el más y el otro con el menos y que representan las dos soluciones recuerden que si B cuadrado menos 4C o sea lo que está en el subradical es 0 el X1 y la solución X2 son iguales e iguales a menos B partido por 2A porque todo esto que está acá sería 0 o sea la solución tendría la ecuación perdón tendría dos soluciones iguales a menos B partido por 2A también lo lo analizamos ayer el discriminante el discriminante la palabra discriminante viene de discriminar que me permite clasificar el tipo de solución el discriminante es igual a B cuadrado menos 4C y este discriminante si es positivo si es mayor que 0 entonces la ecuación tiene dos raíces reales distintas si el discriminante fuese 0 la ecuación tiene dos raíces reales iguales y y esa y esas soluciones no sé si viene a continuación el el x1 es igual al x2 y esto es igual a menos B partido por 2A eso es cuando el discriminante es 0 cuando el discriminante es 0 y si el discriminante es negativo significa que la raíz es compleja por lo tanto no tiene solución en lo real habría que a conocer cuáles son los números reales que todavía no es propósito del curso o sea hasta el momento podemos decir que la ecuación no tiene solución en los números reales tiene solución en los números complejos acá hay alguna duda chicos por mi parte no perfecto no profes perfecto bueno acá hay un ejemplo 4x cuadrado más 5x menos 6 igual 0 en este caso el coeficiente A vale 4 el coeficiente B vale 5 y el coeficiente C vale menos 6 fíjense que esta ecuación que está acá se podría factorizar ¿no es cierto? ah no está el 4 acá bueno tendríamos que hacer el truco de factorizar podría ser a través de completación de cuadrados o dividir por 4 perdón multiplicar por 4 el truco que vimos hace unas clases atrás para poder factorizar esta ecuación pero con con la solución de esta ecuación nosotros también podemos factorizar que es el propósito de esta clase entonces si aplicamos la fórmula recuerde que la fórmula es la fórmula es x igual menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante partido por 2a donde el discriminante el discriminante es b cuadrado menos 4ac yo ayer les 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 hacía la sugerencia de primero calcular el discriminante porque si este discriminante es menor que 0 no tiene sentido hacer esto que está acá pero si el discriminante es mayor que 0 o igual a 0 si tiene sentido hacer este desarrollo bueno es una es una sugerencia bueno acá vamos a reemplazar por los valores 4 5 y menos 6 menos b más menos 5 al cuadrado menos 4 por a y por c 4 por 4 y por menos 6 dividido de 2 por 4 esto nos da menos 5 más menos la raíz de 25 más 96 porque acá me queda un menos por menos por lo tanto aquí me queda una suma o sea menos 5 más menos en este caso el discriminante vale 121 que es mayor que 0 por lo tanto hay dos soluciones reales discriminante positivo que es igual a 121 y la raíz de 121 la raíz cuadrada de 121 es 11 por lo tanto nos queda menos 5 más 11 partido por 8 y menos 5 menos 11 partido por 8 en el en el primer caso en el primer caso nos queda menos 5 más 11 menos 5 esto esto no está bien parece menos 5 más 11 ahí la raíz de 121 sería el 11 ¿cierto? claro la raíz cuadrada de 121 es 11 que representa este valor que está acá hija la raíz del discriminante ah ya ok la raíz de 12 sería 6 partido en 8 la primera ¿cierto? esto es 11 11 menos 5 11 11 menos 5 6 o sea 11 menos 5 dividido en 8 sería el valor de abajo que sería 6 octavos simplificado 3 cuartos claro exactamente exactamente 6 octavos que es 3 cuartos esto es con el más esto es con el más y con el menos sería menos 5 menos 11 que es menos 16 partido por 8 menos 2 entonces una de mis soluciones es menos 2 que fue cuando usamos el signo menos en esta función estoy hablando de ese signo y 3 cuartos cuando usamos en esta fórmula el signo más estas serían las dos soluciones o sea o sea 4x cuadrado más 5x menos 6 yo lo puedo escribir como a ver ¿quién me ayuda? x menos era es que mira por favor yo pensaba que se podría hacer como 2 2 x elevado a x no x y nada y luego menos 2x paréntesis ¿o no? ya ok Fabián ¿me estás hablando a mí o me estás hablando a otra persona? a usted pues le estoy hablando ah perdona pensé que estaba yo le dije corríjame si estoy mal pensé que le estabas hablando a otra persona no ah disculpa lo he dejado compartir ahí está ahí sí ¿me decías entonces? yo le decía que yo pensaba que podía factorizar así poniendo 2x menos 2x 2x a ver déjame notar acá ups dale un segundito 2x menos 2x ¿eso? claro no no sé no sé lo que es como factorizar o no 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 lo que pasa es que voy a usar estos valores que están acá en la factorización ya ya y esos valores tienen que dar lo que está ahí 4x acá y acá un valor va acá y el otro va acá ahora sí me había perdido x menos menos 2 que sería el primero y x menos 3 cuartos ah ya creo que me había perdido eso igual a 0 hija igual a 0 acá hay que igualar a 0 porque recuerde que la ecuación es igual a 0 ya entonces esto es igual a 0 pero esta ecuación yo la podría factorizar de esta manera ya ahora sí me ya 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 bien eh entonces 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 sigamos bueno esta frase que acabo de escribir acá abajo no es menor ¿eh? muy pocas veces se comenta cuando uno resuelve una ecuación de segundo grado eh no es tan obvio que esta ecuación se pueda escribir de esta manera yo quiero o sea esto al final va a quedar va a quedar como eh x más 2 porque menos por menos da más por x menos 3 cuartos igual a 0 ¿ya? igual a 0 esto esa es la observación que quería hacer sigamos bueno la ecuación tiene dos raíces reales y distinto sigamos ejemplo 2 x cuadrado menos 2 a x más a cuadrado esta ecuación que está acá es una ecuación algebraica es una ecuación algebraica x cuadrado menos 2 a x más a cuadrado esta la vamos a hacer la vamos a desarrollar de paso a paso entonces voy a tomar esto que está acá y me voy a ir al cuaderno ¿dónde se me fue el ahí está ahí está desarrollemos entonces esta ecuación ¿hay alguien que me quiera ayudar? ¿cuánto vale A? aquí voy a distinguir voy a hacer la distinción de los coeficientes con letras mayúsculas ¿cuánto vale A cuánto vale B y cuánto vale C recuerde que mi ecuación es ax cuadrado más bx más C igual 0 ¿alguien me puede ayudar? sería A vale 1 cuando alessandro alessandro ¿perdón? alessandro dale alessandro A vale 1 ya sí porque es coeficiente que acompaña B valdría 2A cuidado A menos 2A eso sí menos 2A y C valdría A cuadrado sí señor A cuadrado fíjate que esto que está acá es X menos A al cuadrado esto que está acá entonces tendríamos que llegar a algo parecido a eso yo calcularía primero el discriminante B cuadrado menos 4A por C en este caso sería B cuadrado sería menos 2A al cuadrado 4A cuadrado menos 4 por 1 y por C que es A cuadrado ¿sí? o sea el discriminante sería 4A cuadrado menos 4A cuadrado 4A cuadrado menos 4A al cuadrado esto es igual a cero o sea si el discriminante es cero X1 y X2 las soluciones de esta ecuación van a ser menos B partido por 2A son soluciones iguales e iguales a menos B partido por 2A o sea X es igual o X1 es igual a X2 es igual a X2 y es igual a cuánto Alessandro? 2A por el menos y el menos exactamente 2A dividido de 2 dividido de 2 o sea A A por lo tanto luego 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 X cuadrado menos 2AX más A cuadrado es igual a X menos A por X menos A aquí están las dos soluciones igual cero o sea esto es un A minúscula discúlpeme este es un A minúscula A minúscula esto es entonces yo también lo borro esto me queda X menos A X menos A o sea X menos A al cuadrado igual cero esta ecuación tiene dos soluciones y ambas son iguales e iguales a al coeficiente A o sea efectivamente esto representaba el binomio X menos A al cuadrado como está igual a cero entonces X vale 2 cuando cuando las dos soluciones son iguales se dice que la solución tiene multiplicidad 2 en una ecuación cuando sus soluciones son iguales entonces se habla de multiplicidad de las soluciones por ejemplo una ecuación que tenga tres soluciones iguales se dice que esa solución y son igual tiene multiplicidad 3 o sea hay tres soluciones iguales al valor que corresponde en este caso esta solución X igual 2 tiene multiplicidad 2 o sea son dos son dos soluciones iguales a 2 ah ah aquí estoy hablando de de 2 ah en este desarrollo chicos multiplicidad 2 hay alguna hay alguna consulta en este en este desarrollo podría bajar la pantalla un poco por favor bajarla es que no veo lo último que escribió me tapa el panel de zoom si entiendo lo que pasa es que se me perdieron los los cursores página borrar a la izquierda profe a la izquierda tiene una pestañita chica esta si esta no es para este es para las hojas ah lápiz línea borrador fondos deshacer lo que voy a no tampoco fondos deshacer página borrar y la pestañita que tiene a la derecha esta si esa no esta es para la para incluir formas figuras etc pero déjame ver si acaso está la barra no déjame ver si esto que está acá abajo tampoco y acá en las opciones tamaño cortar copiar pegar ocultar no eso es para ocultar debe ser fácil abrir tutorial preferencias vamos a cortar esto tengo que marcar primero pero no tengo como marcar no no sé como restablecer el el a ver lo voy a escribir por acá lo voy a escribir por acá acá lo voy a escribir eh alcanzas a ver x menos a al cuadrado igual cero eso sí ya abajo dice x es igual a a entre paréntesis multiplicidad multiplicidad 2 eso dice x igual a multiplicidad 2 o sea son dos soluciones iguales a ¿oca? ya gracias ya déjame cerrar esto y lo voy a volver a abrir voy a cerrar el el cuaderno y la voy a volver a abrir voy a dejar de compartir voy a abrir de nuevo la pizarra ahí sí que se ve ya vuelvo a compartir entonces sigamos con esta presentación se ve la presentación ¿verdad? sí profesor bueno gracias acá se está señalando los parámetros de los parámetros de 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 esta ecuación si ustedes se fijan yo los parámetros los escribo con mayúsculas para diferenciarlos de este a minúscula solamente por eso eh Acá queda X igual a, que es la solución del... Por lo tanto, la ecuación tiene dos raíces iguales de multiplicidad 2. Ejemplo 3. X cuadrado más 2X más 5. Acá lo vamos a hacer rapidito. A vale 1, B vale 2 y C vale 5. Aplicando la fórmula menos B más menos la raíz de discriminante partido por 2A. Nos queda, observe por favor, nos queda un discriminante negativo, menos 16. En este caso, en este caso, la ecuación no tiene soluciones en los reales. Tiene soluciones en los números complejos. Porque el discriminante es negativo. En este caso, la raíz cuadrada de menos 16 es igual a menos 4I. Voy a aplicar esto del valor de I. Para ello, voy a hacer una pequeña referencia a los números complejos. Cuando nosotros teníamos los números reales, estos números reales los dividíamos en dos números. En los números racionales, o sea, las fracciones, y los números irracionales. O sea, los números que no se pueden escribir como fracción. La raíz cuadrada de 3, el logaritmo de 17, el valor de pi, y todos sus múltiplos, pi tercios, 2pi, en fin, pi cuadrado, Euler, el número fi, etcétera, etcétera, etcétera. Los números irracionales. Los números que se pueden escribir como fracción y los números que no se pueden escribir como fracción. Estos dos conjuntos formaban el conjunto de los números reales. Los racionales y los irracionales. Pero hay otros números que no son ni racionales ni irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. No pertenece a ninguno de estos dos. Pero es un número que no es real. Que no es real. La raíz cuarta de menos 8. En este caso, la raíz cuarta de menos 8 tampoco es un número real. Es un número que se dice como número imaginario. La raíz, quiero que observe que la raíz cúbica de menos 7 es un número irracional, pero es real. Entonces, todas aquellas raíces pares de índice par y subradical negativo no son reales. O sea, acá se agrega un nuevo tipo de números que no son reales. Porque lo reales son estos dos. Un nuevo tipo de números que son todas aquellas raíces de índice par y de subradical negativo. Estos números que están acá se conocen como los números imaginarios. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1 es un número imaginario y se conoce como el operador i. i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Esto significa que i cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Con este operador que está acá, con este operador que está acá, que se conoce como el número imaginario. Número i-ma-gi-nario. Este nombre lo recibe básicamente porque no es un número real. No está dentro de los reales. Está fuera de los reales. Y todo lo que no es real, es irreal. O sea, imaginario. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. Esto va a ser la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de menos 1. Perdón. La raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. ¿Se entiende este paso de acá a acá? Sí, profesor. Ya. O yo al menos sí. La raíz de 4. O sea, si uno me dice que no, lo explico. 2 por i, la raíz cuadrada de menos 1 es i. O sea, la raíz cuadrada de menos 4 es 2i. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de menos 81? 9i. 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 Claro. Porque 9 es 81 al cuadrado e i es la raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 81 es igual a 9i. ¿Esto qué significa? Y ahora vuelvo al ejercicio. Significa que la raíz cuadrada de menos 16, la raíz cuadrada de menos 16, lo voy a escribir como 4i. Donde i, donde i, i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. El número, el número imaginario. ¿Se entiende este desarrollo, chicos? Sí, profesor. Claro. El problema es que yo ayer no quise ver números complejos porque no está dentro del programa, pero en este ejercicio lo desarrolla, así que tengo que detenerme un poquitito en los números complejos. Bien. Bueno, acá la profesora deja en evidencia de que estas dos soluciones no son reales, son complejas. Son complejas. Por lo tanto, la ecuación tiene como soluciones dos raíces complejas. Resolución de una ecuación por factorización. Esto ya lo hemos visto en clases pasadas. Por ejemplo, resolvamos la ecuación x cuadrado más 2x igual a 63. La vamos a dejar expresada como una ecuación de la forma a x cuadrado más bx más c igual 0. a vale 1, b vale 2 y c vale menos 63. Acá decimos nosotros dos números que multiplicados me den menos 63 y que sumados me den 2. Dos números que multiplicados me den menos 63 y que sumados me den 2. Esos números son 9 y menos 7. 9 por menos 7 vale menos 63 y 9 menos 7 es 2. Por lo tanto, acá tenemos un producto de dos factores. Un producto de dos factores. El primero es este. Este es el primer factor y este es el segundo factor. O sea, x más 9 vale 0 o x menos 7 vale 0. Esto significa que x vale menos 9 y acá x vale 7. Pero esta pero pero acá nos evitamos utilizar la la fórmula de la ecuación del segundo grado porque esto se puede factorizar. Esto se puede factorizar. Entonces acá las soluciones son dos. Una es menos 9 y la otra es 7. O sea, la el valor de x que hace que x cuadrado más 2x sea 63 es x igual menos 9 o bien x igual 7. Bien. Resuelva la ecuación 2x cuadrado menos 8x igual 0. Aquí ¿cómo factorizaríamos esto que está acá, chicos? ¿cómo se puede factorizar 2x cuadrado menos 8x igual 0? Se puede factorizar por 2x con la factorización por término común. Ya, 2x factor común de qué cosa? De x menos 4. Menos 4 igual a 0. ¿No es cierto? Claro, porque 2x por x son 2x cuadrados y 2x por menos 4 es menos 8x. por lo tanto acá tenemos dos soluciones acá y acá. O sea, 2x vale 0 o x menos 4 vale 0. En este caso x vale 0 y en este caso x vale 4. Estas serían las soluciones de esta ecuación. x igual 0 x igual 4. Cuando uno puede factorizar cuando uno puede factorizar la ecuación original nos evitamos utilizar el menos b más menos raíz de discriminante de partido por 2a. Nos evitamos usar ese porque los factores nos van a indicar nos van a indicar cuál es la solución de la ecuación original. Chicos, ¿esto se entiende? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bien. Bueno, acá se factoriza por 2x y x menos 4. Aquí quedan dos factores 2x igual 0 o x igual 0. De acá la primera solución es x igual 0 y la otra solución es x igual 4. Y la completación de cuadrado que ya la vimos hace dos clases la semana pasada, o sea, yo en realidad la vi para factorización de para factorizaciones de trinomios cuadrados. Donde el x cuadrado más bx lo expresábamos de esa manera. Perdón. Y este bueno, acá lo que están haciendo es analizando cómo se puede completar este cuadrado. El x cuadrado más bx. Esto que está acá es parte de un binomio cuadrado de la forma del a ver, lo voy a escribir acá. Esto ya lo vimos ya chicos, ¿sabes? El x cuadrado más bx es, viene del cuadrado esto que está acá viene del cuadrado x más b medios al cuadrado menos el cuadrado de b medios. b medios al cuadrado. Si yo desarrollo este cuadrado me va a quedar x cuadrado más el doble producto de x por b medios que es esto que está acá pero aparece un b medios al cuadrado. Por lo tanto si lo resto se restablece el x cuadrado más b. Y a esto le sumamos el c que tenía antes y nos queda la ecuación original de esta manera. Aquí se produce dos posibilidades si este valor es positivo las soluciones son reales y distintas. Si este valor que está acá es menor que 0 son raíces complejas y si es 0 la raíz es menos b partido por 2. Acá faltó analizar si este valor vale 0. Si este valor menos c más b medios partido por 2 lo voy a escribir acá. Aquí me faltó analizar la posibilidad de que menos c más b partido por 2 al cuadrado igual 0. Entonces aquí la solución es una sola y es igual a menos b partido por 2. ¿Por qué? Porque me queda esto igual a 0. Y la única posibilidad de que esto sea 0 es que x valga menos b partido por 1. Falta esta tercera parte de acá. Y luego despejar x. Y luego despejar x. Esto es completación de cuadrados lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar con este ejemplo que está con este ejemplo que está acá. Vamos a ver. Lo estoy viendo por acá. bien. Vamos a completar cuadrado acá. Primero veamos si esto se puede factorizar rápidamente. Dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 6. Números que multiplicados me den menos 15 es 15 por 1. ¿Qué otra posibilidad tenemos? 3 por 5. 3 por 5 y 1 por 15 y 5 por 3. Donde uno es positivo y el otro es negativo. O sea 1 por 15 y 5 por 3. Uno es positivo y el otro es negativo porque la multiplicación me tiene que dar negativo. pero en ninguno de estos casos la suma me da 6. O sea 15 menos 1 3 menos 5 1 menos 15 y 5 menos 3 no me da 6. Por lo tanto no me sirve la factorización por directa. Hagamos completación de cuadrados. En esta expresión que está acá vamos a completar cuadrados. esto que está acá ¿de qué cuadrado viene? ¿de qué cuadrado viene? El x cuadrado más 6x de x más 6 medios siempre la mitad del coeficiente de x o sea claro 3 6 medios dije perfecto perfecto la mitad de 6 es es correcto lo que tú dijiste sería x más 3 al cuadrado pero este binomio que está acá me va a generar un 3 al cuadrado por lo tanto lo tengo que restar se fija nos está quedando x más 3 al cuadrado menos 9 que es x cuadrado más 6x y menos 15 bueno acá nos va a quedar que x más 3 al cuadrado va a ser igual a 15 15 y 9 son 24 ¿no? ¿no es verdad? por lo tanto ahora vamos a despejar si el 15 o sea faltaría el negativo nada más no porque menos 9 menos 15 es menos 24 pero lo escribí al otro lado de la igualdad como más 24 claro y ahora y ahora aplicamos más menos raíz cuadrada más menos raíz cuadrada o sea me va a quedar x más 3 es igual a más menos la raíz cuadrada de 24 raíz cuadrada de 24 esto es 24 es 2 raíz de 6 porque 4 por 6 porque es 4 por 6 sí esto es 2 raíz de 6 entonces x más 3 es igual a más menos 2 raíz de 6 o sea x vale menos 3 porque paso restando el 3 más menos 2 raíz de 6 ¿se fijan? con completación de cuadrado también podemos resolver de esta forma me evito usar el x igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante partido por 2 nos evitamos al hacer completación de cuadrado con esta parte de la ecuación el único problema es cuando este x cuadrado lleva un número al lado ahí se complica un poco más la completación de cuadrado entonces yo sugiero utilizar esta forma de resolver la ecuación aunque la factorización no debería llevar mayor problema la completación de cuadrado quiero observar quiero observar algo que es muy sutil pero que no es súper importante este este más menos que está acá este más menos que está acá porque estoy aplicando más menos raíz y lo voy a escribir con un ejemplo x cuadrado igual 9 usualmente usualmente para despejar el x cuadrado uno lo que hace es aplicar raíz cuadrada esto está malo esto no lo hagan ¿por qué? porque claro si yo aplico raíz cuadrada me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9 esto esto es verdad la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3 esto que está acá no está malo lo que está malo es aplicar raíz cuadrada a esta igualdad ¿por qué? fíjese porque esto está bien esto está bien claro porque si x vale 3 3 al cuadrado es 9 pero resulta que esta ecuación tiene otra solución que es menos 3 es menos 3 porque menos 3 al cuadrado también es 9 por lo tanto cuando usted aplica raíz solamente positiva se está perdiendo esta solución esta solución se pierde o sea si yo hubiese puesto acá solamente aplico raíz acá solamente habría tenido una solución menos 3 más 2 raíz de 6 y si me hubiese perdido el menos 3 menos 2 raíz de 6 por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar lo correcto acá es en x cuadrado déjenme voy a bajar esto denme un segundito esto que está acá se pierde acá voy a hacerlo como es correcto x cuadrado igual 9 esto está correcto correcto por lo que voy a aplicar es más menos raíz por favor chicos no se olviden de este más menos raíz aquí me va a quedar x cuadrado perdón x porque aquí sí que se vale que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y el más menos lo voy a colocar acá x es igual a más menos la raíz cuadrada de 3 de 9 perdón de 9 o sea x vale más menos 3 acá no se pierde la segunda la segunda solución x vale 3 o o x vale menos 3 ok chicos ok ok chicos sí profes sí profes ya tenga siempre presente esa situación hagamos otro ejemplo de completación de cuadrado insisto esto lo vimos la semana pasada por lo tanto o o o clases anteriores eh hagamos otro ejemplo resuelva por o sea bien digo resuelva x cuadrado más x menos 3 igual 0 déjeme cambiar esto un poquitito eh 4x ahí sí x cuadrado más 4x menos 3 igual 0 aquí vamos a completar cuadrado en esta parte donde vamos a a completar cuadrado es acá bueno el menos 3 lo podemos pasar eh sumando o sea x cuadrado más 4x igual 3 y trabajamos este factor solito ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda de los 14 alumnos que vinieron a clase? yo profe ¿quién es yo? Alessandro aparte de eh gracias Alessandro pero aparte de Alessandro ¿habrá otra persona que me quiera ayudar? ¿me quiera ayudar? Alfonso Carolina Cristóbal eh Fátima Fabiana Gesser Lucas vamos chicos vamos chicos Matías Matías Cantillana ¿me ayudas? Matías Cantillana Matías ya vamos Alessandro completemos cuadrado acá esto sería quedaría x más 2 al cuadrado x más 2 al cuadrado menos 4 menos 4 igual 3 este menos 3 está de más igual 3 Matías no te escuché la verdad es que no te escuché ya x más 2 al cuadrado menos 3 igual menos 4 igual 3 claro x más 2 al cuadrado efectivamente es x cuadrado más 4x más 4 pero con este menos 4 esto se me hace 0 y me queda x cuadrado más 4 ahí está la completación de cuadrado igual 3 sigamos Alessandro quedaría x más 2 o sea claro le sumamos 4 a ambos lados ya x más 2 al cuadrado al cuadrado es igual a es igual a 7 a 7 y ahora que aplicamos más menos raíz cuadrada excelente nos quedaría x más 2 es igual a la más menos raíz cuadrada de 7 exactamente exactamente por lo tanto por lo tanto ahí restaríamos el 2 a ambos lados de la de la ecuación x de la igualdad de la igualdad x igual menos 2 más menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 raíz cuadrada de 7 perdón o sea acá tenemos dos soluciones tenemos dos soluciones x igual menos 2 más la raíz de 7 y la otra solución sería menos 2 menos la raíz de 7 ¿si? esto significa y esto rara vez lo dicen los profesores esto significa que x cuadrado más 4x menos 3 yo lo puedo escribir como x menos voy a poner un paréntesis acá por este menos menos 2 más la raíz de 7 por x menos y ahora pongo la otra solución menos 2 menos la raíz de 7 igual 0 o sea esta ecuación de segundo grado yo la puedo escribir de esta manera donde de acá se 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 reconoce que x vale menos 2 más la raíz de 7 que sería esta ecuación y de acá reconocemos que x es igual a menos 2 menos la raíz de 7 que sería esta ecuación que está acá ¿alguna duda jóvenes? parece que no parece que no bueno esto es lo que con este método de la completación de cuadrados tiende a ser más sencilla la 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 forma de esta manera yo me evito me evito utilizar x igual menos b más menos raíz cuadrada del discriminante partido por 2a pero en ocasiones es mucho más fácil trabajar con esta expresión que con la completación de cuadrados en ocasiones no digo que siempre pero pero en ocasiones en una de esas conviene utilizar la la fórmula general de la solución bueno acá estamos repasando el ejercicio anterior el b vale 6 por lo tanto esto representa a x más 3 al cuadrado pero aquí aparece un 9 que antes no estaba que al colocarlo al 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 otro lado este sería el menos 9 que yo coloco en clase se despeja la x y nos queda que x más 3 es igual a más menos la raíz de 24 o sea x1 es menos 3 menos la raíz de 24 en 2 raíz de 6 y la otra es con el más una es con el menos y la otra es con el más que ahí se escribe adecuadamente la se alcanza a ver la última línea menos 3 menos 2 raíz de 6 o menos 3 más 2 raíz de 6 se alcanza a ver si se alcanza a ver ya resolvamos esta ecuación resolvamos esta ecuación déjenme recortarla nos vamos a la pizarra esto que está acá estamos acá arriba acá me voy a tirar para el lado acá hay acá hay una restricción cuál es la restricción acá chicos qué valor no puede tomar x 0 claro acá antes de comenzar a resolver esta ecuación lo que vamos a vamos a restringir primero x no puede ser 0 o sea si después de desarrollar este ejercicio llegamos a que una de sus soluciones es 0 tenemos que eliminarla de las soluciones porque en la ecuación original el x no puede valer 0 o sea en este caso ya tenemos una restricción x vale 0 bueno cómo le hago para eliminar los denominadores x 2 y x de esta ecuación por cuánto multiplico por cuánto multiplico por 2x sí por 2x primero multiplico por x para eliminar estos dos denominadores y después tengo que multiplicar por 2 para eliminar este denominador esto qué significa significa que 5x multiplicado por 2x menos el 3 medios multiplicado por 2x y es igual a 3 partido por x multiplicado por 2x ¿no es cierto? en este caso me queda 5 por 2 10 y las x se simplifican por eso que se multiplicó por 2x en este caso en el siguiente caso me va a quedar el 2 con el 2 se me simplifican y me quedan 3 por x y en este otro caso se me simplifican las x de nuevo se me simplifican las x y me queda 3 por 2 6 3 por 2 6 con esta simple multiplicación yo elimino los denominadores bueno otras otras personas dicen x en 2x cabe 2 veces y 2 por 5 10 2 en 2x cabe x por 3 es 3x y x en 2x cabe 2 veces por 3 son 6 esa canción de cuántas veces cabe el x en 2x es esto que está acá multiplicar 5 partido por x por 2x y después simplifico los denominadores pero esto que está acá lo puedo hacer solo si x es distinto de 0 porque si es 0 no puedo multiplicar por 2x porque estaría multiplicando por 0 y estoy destruyendo la igualdad bueno despejar esta ecuación es relativamente sencilla es relativamente sencilla 10 bueno acá me va a quedar 3x y 10 menos 6 es 4 o sea x vale 4 tercios x vale 4 tercios ok chicos sí pero 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 a ver a ver si hay un pero para yo para yo evitarme esta restricción ojo para evitarme esta restricción esto lo voy a copiar control c control v pero si hay un pero si yo me quiero evitar esta restricción o sea no quiero trabajar con un x distinto de 0 que debiendo serlo yo lo que podría hacer es por ejemplo restar 3 partidos por x ojo con lo que voy a hacer ahora me va a quedar 5 partidos por x menos 3 partidos por 2 menos 3 partidos por x igual 0 fíjese que el que yo reste 3 partidos por x no estoy cometiendo ninguna restricción porque no estoy ni multiplicando ni dividiendo por x sino que lo estoy restando al sumar o restar no hay restricción todavía a pesar de que ya sabemos que x no puede ser 0 porque está en un denominador entonces en este caso en este caso me va a quedar vamos a sumar estas 3 fracciones vamos a sumar estas 3 fracciones bueno 5 partidos por x menos 3 partidos por x eso es fácil 5 partidos por x menos 3 partidos por x es 2 partidos por x menos 3 medios igual 0 ahora si vamos a sumar vamos a sumar voy a seguir acá al lado voy a tomar esto lo voy a poner acá esto implica esto implica esto implica voy a en menos 3 medios lo voy a sumar a la derecha me va a quedar 2 partidos por x perdón vamos a sumar discúlpeme que estoy diciendo recuerde que la suma de 2 fracciones a más b más c más d es igual al producto cruzado a b más b por c b por c partido por b por d eso lo voy a aplicar acá sería 2 por 2 4 menos 3 por x 3 x y 2 2 por x son 2 x igual 0 va a quedar 4 menos 3 x igual 0 y ahora la pregunta es que debe ocurrir con esta fracción para que sea 0 o sea si tengo un a partido por b igual 0 para que una fracción sea 0 para que una fracción sea 0 ¿qué debe ocurrir? el numerador debiese ser 0 ¿no? claro acá la única posibilidad es que a sea 0 independientemente del valor de b da lo mismo cuánto vale b pero para que una fracción sea 0 el numerador tiene que ser 0 ese es un paréntesis ¿ah? no me alcanzó ¿para qué me estoy ahorrando espacio que tengo? entonces a tiene que ser 0 o sea en esta en esta fracción que está acá en esta fracción que está acá para que 4 menos 3 x partido por b x sea 0 significa que 4 menos 3 x sea 0 y acá vuelvo a la misma ecuación que me encontraba acá en el ah no esto era 10 menos 3 x no no bueno es equivalente porque acá para despejar el x para despejar el x lo sumo 3 x o sea me queda 3 x es igual a 4 3 x es igual a 4 y eso significa eso está ahí y eso significa que x vale 4 tercios pero quiero que observen que en ningún momento dado necesité de la restricción en ningún momento dado ¿por qué? ¿por qué no lo usé? porque en ninguna parte multipliqué o dividí por x en ninguna parte de este desarrollo multipliqué o dividí por x lo que hice fue sumar o restar las x y al sumar o restar no tengo ninguna restricción no tengo ninguna restricción bueno acá con esta manera de trabajar me evito valores valores restrictivos cuando sumo o resto eso es lo que quería mostrar en este en este desarrollo que está acá espero les haya quedado claro veamos lo que hace perdón veamos lo que hace el power acá lo que hacen es acá acá se complica bueno no quiero detenerme en este proceso que está acá no esta es una ecuación de segundo grado esto sí que ¿qué hora es chicos? estoy medio perdido 1240 1240 y ya bueno acá hay varias restricciones el x no puede valer 2 porque 2 menos 2 es 0 acá el x no puede valer menos 2 porque menos 2 más 2 es 0 y acá más menos 2 más menos 2 por lo tanto por lo tanto acá hay dos restricciones x no puede valer 2 ni menos 2 o sea si yo en algún momento dado termino esta esta solución la termino y me da alguna de las soluciones igual 2 o menos 2 esas las tengo que restringir porque el x inicialmente no puede valer ni 2 ni tampoco menos 2 acá observe se calcula primero el mínimo como múltiplo entre x menos 2 x cuadrada menos 4 y x más 2 quiero que observe que la segunda ecuación antes de eso antes de eso quiero que observe que la segunda ecuación esta que está acá esta fracción perdón es eh dame un segundito que voy a compartir mejor y la pizarra acá está ahí sí se está viendo el ejercicio ¿verdad? el ejemplo 1 esto que está acá es 5 partido por x menos 2 y esta ecuación que está acá es 3 partido por x menos 2 por x más 2 suma por su diferencia igual a 9 partido por x más 2 por eso que el mínimo común múltiplo es x menos 2 por x más 2 esto que está acá es x menos 2 por x más 2 porque fíjese que en x menos 2 y x más 2 está contenido el x menos 2 y el x más 2 está contenido acá por eso que en esta ecuación en estas tres fracciones el mínimo común múltiplo es x menos 2 por x más 2 que acá aparece así como x cuadrado menos 4 total estas dos cosas son iguales por eso que el mínimo común es x cuadrado menos 4 voy a borrar esta parte que está acá porque el desarrollo acá del power va a ocupar este espacio vamos ahí sí esto que está acá recuerde que es x menos 2 por x más 2 que es lo que está acá una parte está acá y acá entonces si x está dividido por x menos 2 lo que le falta es x más 2 por lo tanto este 5 va a estar multiplicado por x más 2 ahí 5 por x más 2 el 3 no porque el 3 ya está dividido por x menos 2 x más 2 por lo tanto no necesita ningún factor y el 9 como ya tiene el x más 2 necesita el x menos 2 ahí está ahí está y esta ecuación que está acá es 5x más 10 3x menos 10 bueno aquí se multiplicó el 5 aquí se multiplicó el 9 y el resto es una simple ecuación de primer grado que es la solución x vale 31 4 acá la gracia es que aquí hay dos restricciones esta solución esta ecuación tiene solución siempre y cuando x sea distinto de 2 y de menos 2 x tiene que ser distinto de más menos 2 x distinto de más menos 2 porque si no esto es 0 o esto es 0 bueno y esto también puede ser 0 ok chicos bien dejemos hasta acá revisen por favor lo que queda de la de de acá les va a quedar una ecuación de segundo grado en esta en esta ecuación está peligroso esto a ver si la próxima clase lo revisamos bueno acá hay soluciones más o sea ecuaciones más complicadas y después viene alguna aplicación que lo lo veríamos lo veríamos en en la próxima clase porque entiendo que ya no me queda ¿qué hora hay chicos? 12 49 12 49 un minuto no más me queda ya chicos estamos entonces nos vemos vamos a ver vamos a ver